Inaguramos la segunda etapa de Estación Alvarado. Terrenos de 300 metros con todos los servicios y financiación propia hasta 24 gotas en pesos. Una urbanización moderna con estilo ferroviario, cerca del aeropuerto y a solo 5 minutos del centro. La estación está creciendo y en esta segunda etapa hay un terreno para vos. Subite en la próxima estación. Ya iniciamos las obras. Cada vez más cerca de tu sueño. Inmobiliaria Asociada. Lucio López Fleming. 421-4143. Otro emprendimiento de L.A.L.T.O.S.